¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Viva el sueño español! ¡Vamos! 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 ¿Han abierto la puerta o qué? ¡Han abierto la puerta! Le han tirado, le han tirado Se le han partido la pierna El que no tiene camiseta se lo hacen 20 a los 6 ¡Vamos! 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 y la puerta y luego después tenemos otra que le dure el dedo madre mía Va a 4 minutos. ¡Suscríbete al canal!